La verdad que estamos muy contentos por el comienzo de una nueva cohorte, que es la octava cohorte de la maestría en ciencias agropecuarias y coincide con los 25 años de nuestra maestría. Fue todo un trabajo abrir en esta época de pandemia, pero bueno, lo hemos logrado y tenemos 16 alumnos para empezar. Hoy es el acto inaugural, ¿cómo comenzará el dictado formal de esta nueva cohorte? Hoy comenzamos con el primer curso de la maestría, que es análisis de sistemas, y también con el acto inaugural. Y seguiremos ofreciendo cursos hasta fin de año en forma virtual. Y después lo haremos en forma mixta, es decir, presencial y virtual, y ya lo iremos organizando con el tiempo. Nos decía que son 25 años de historia de esta maestría, ¿cómo ha ido creciendo en el tiempo? ¿Cuáles son los desafíos que se han presentado? Empezamos en el año 1981 desde el área de suelos, con el primer curso que se dio sobre el manejo de las tierras del sur de la provincia de Córdoba, y eso fue como el punto de partida, digamos, de sentar las bases, para después, con más actividades, con otros cursos, con actividades de posgrado, de investigación, en el año 1996, se abrió la maestría esta en ciencias agropecuarias. Nos decía que hay un buen número de inscriptos, son todos de Río Cuarto, hay personas de otros lugares también. Hay varios de Río Cuarto, de nuestra zona, pero como todos sabemos, la virtualidad abre o borra fronteras, ¿no es cierto? Y tenemos gente de distintos puntos del país, y también tenemos un inscripto de Paraguay. Por último, la temática de este primer curso, ¿cuál es? Y los docentes que integran la maestría son todos de Río Cuarto, o hay de otras universidades también. Bueno, este primer curso, que es un curso básico y central para nuestro programa, que es el de análisis de sistema, está a cargo del profesor José Gobi, de INTA-Anguil, que es un experto tanto a nivel nacional como internacional en esta temática. O sea, que nos honra muchísimo que él ofrezca este curso. Y por otro lado, el resto de los docentes, y ahí sí consideramos un logro del programa, la proporción de docentes de nuestra institución fue aumentando marcadamente, hasta llegar, por ejemplo, en esta etapa, en la octava corte, con un 80% de docentes de nuestra institución, que muchos de los cuales fueron alumnos nuestros. Así que eso también consideramos un logro de nuestro programa.